bienvenidos al único canal de estadísticas de números de loterías en todo youtube bienvenidos al único canal que te orienta que te informa para que comiences a jugar con criterio con inteligencia y no malgaste tu dinero mi gente bienvenidos a la real jaladera para este 2 de diciembre vamos a ver cómo anda cómo andan estas estadísticas de los números que jalan a otros ustedes saben el día de ayer salió el 36 36 en la new york tarde nada más hicimos soltarlo y ahí salió el 36 antes de proseguir mi gente vamos a darle gracias a dios por un nuevo día por la oportunidad de llegar a todos ustedes a través de este medio y a cada uno de ustedes como siempre por su seguimiento compartir los vídeos y darle like más y más y más y más seguidores se están suscribiendo al canal porque están se han encontrado con esta mina de oro señores esto es una mina de oro este canal es una mina de oro porque no solamente aquí se te orienta se te informa sino que se te enseña a jugar con moderación es el único canal de estadísticas donde tú puedes canalizar bien tus jugadas y todo lo demás que ustedes conocen así que vamos a apoyar como siempre el canal con un like y si no está suscrito hazlo en este momento y activa la campana para que youtube te notifique cada vez que subamos los vídeos miren les decía ese 36 que salió la new york tarde sin importar en cuál lotería haya salido el 36 sin importar pudo haber salido en la gana más pudo haber salido en la en la leisa salió ayer en en la new york tarde al día siguiente en tres años el 01 ha salido nueve veces el 28 nueve veces el 35 nueve veces el 92 nunca ha salido al día siguiente de salir el 36 miren aquí en la real salió el 35 en la real salió el 35 pueden ver que los números que está jalando el 35 son el 71 42 y el 12 71 42 12 y nunca han salido ni el 03 ni el 08 ni el 50 al día siguiente de salir el 35 estos números que ustedes ven aquí en este color es porque esto se lo decimos a lo nuevo que ya lo que los viejos lo saben verdad es porque más abajo ustedes se van a dar cuenta que otros números se están jalando también están jalando estos dos números y se van a dar cuenta ahora mismo de eso miren el 94 salió ayer en la gana más olvidé ese número ayer lo olvidé lo olvidé lo olvidé y de verdad se me fue está jalando el 58 92 y están también al 40 nunca ha salido el 52 al día siguiente de salir el 94 el 23 que salió en la biblioteca está jalando al 87 08 y al 36 el 20 que salió en la biblioteca está jalando al 05 al 42 miren aquí como aparece nuevamente el 42 y al 39 nunca ha salido el 29 al día siguiente de salir el 20 el par de 7 está jalando al 14 al 34 y al 41 14 34 41 son los números que jala el 77 en tres años y el 30 que salió ayer en la nacional está jalando al 71 lo pueden ver se repite al 99 y al 09 esos son los números que está jalando el 30 vamos a ver mi gente entonces para hoy para hoy aparte de lo que ustedes puedan ver y analizar porque recuerden que hay un vídeo por ahí donde les muestro cómo sacarle provecho a la jaladera recuerden eso busquen ese vídeo para que sepan cuáles números apretar más a mí me gustan estos a mí me gustan estos para el día de hoy ahí está miren esos son los que me gustan para el día de hoy el 04 el 08 el 28 el 82 el 39 el 93 el 14 y el 16 esos son los 8 numeritos que entendemos para el día de hoy tienen muchas posibilidades ayer nos salvó el 17 para serles sinceros ayer nos salvó el 17 miren ese 08 vamos a subir el vídeo ahora mismo solamente 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 no ha salido en palé con un solo número señores después ha salido en palé con todos los números solamente con un solo numerito el 08 no ha salido en palé en breve vamos a subir ese vídeo para que vean cuál es el número y con cuál es el número es que más ha salido y cuáles son también los palés que con el 08 solamente han salido una sola vez no se pierda en ese vídeo que en breve lo vamos a subir bendiciones mucha mucha suerte para el día de hoy no ha salido no ha salido no ha salido